Aumenta las temperaturas y con ellos las ganas de darse un chapuzón y una de las buenas alternativas para ello es el balneario Machicura, el que fue inaugurado este sábado con senderos cómodos, zonas seguras para el baño, comercio variado, equipos de rescate y paseos en lancha. Los turistas estaban maravillados. Agradecerle a nuestro alcalde por todo lo que está haciendo, porque esto ya uno no tiene la plata como para ir a una playa y aquí es lo mismo y lo pasamos súper bien, así que agradecer y contento. Mejor, cómodo y está fácil de llegar, aquí está la comodidad de la gente. Algunas personas de otras comunas visitaron el balneario y quedaron encantados. Estupendo, la verdad que espectacular, es la primera vez que vengo y estoy feliz. Buenísimo, sí. Cómodo, está rico. Sí, está fresquito, está rico. De igual forma los niños disfrutaron de la renovación del balneario. El balneario es de fácil acceso, cómodo y seguro. Por el momento acceder es gratis, pero podría tener una tarifa pequeña durante las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.